Hola. 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 ¿Todo bien? ¿Preparada para el gran día? Ay, estoy nerviosa. Pero bueno, si la vida es justa, todo va a salir bien. Por algo no estuve chancando todo este tiempo en la academia. Yo también pienso lo mismo. ¿Y Julito? Ah, no, no, no va a venir. Ha decidido no dar el examen. ¿Pero por qué? Si se preparó igual que nosotros. Seguro le dio un ataque de pánico. Llámalo, ¿todavía está a tiempo? No, ya no. Él no quiere tener una carrera. La verdad es que no quiere quemarse las pestañas durante cinco años para luego hacer su tesis y sacar un título universitario. Él quiere construir su futuro de otra manera. Bueno, por eso en la academia no le... Bueno, ya sabemos. Bueno, al final fue honesto, ¿no? Sí. De repente vamos a ser compañeros de estudios. Tú y yo. ¿Y te gusta la idea? Normal, ¿no? Digo, vamos a ser colegas. Podemos hacernos amigos en el proceso. Lo que dices me está dando mil veces más de energía para querer ingresar. Mi mente va a estar al máximo. Bueno, ya vámonos. Porque si no, ninguno de los dos va a dar el examen y no vamos a poder avanzar ni estudiar. Así que ya, vámonos de una vez. ¿Estudiaste geometría, matemática? Estudié todo, ¿verdad? ¿Qué tal te fue? Creo que bien. Creo haber contestado casi todas las preguntas o al menos haberlas resuelto correctamente. No sabía que era tan buena en matemáticas. Yo pensé que no lo era. Yo tampoco, por eso siempre estriqueaba en eso. ¿Sabes? Ahora pienso en mi futuro y creo que lo voy a poder lograr. Ya no se me va a hacer tan difícil. ¿Sabes? Cuando algo realmente te importa, luchas por eso. Bueno. A casa esperan los resultados. A casa. Más bien, te iba a preguntar. ¿Te incomoda si te llamo por teléfono para felicitarte si ingresas? No quisiera que tengas problemas con Julito. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Justo estaba hablando con Renato de eso. Qué pena que no diste el examen. No quise. Pude, pero no quise. Pero para las cosas realmente importantes, ahí sí no me doy por vencido. No me dejo ganar. Nunca. Jamás de los jamases. Bueno, el primero que ingrese llama al otro para felicitarlo. ¿Te parece? Ay, qué nervioso. Me parece genial. Pero estoy seguro que vas a ingresar. No, tú vas a ingresar. No, tú. 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 Seguro ingresan los dos, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, no. Genial. Va a ingresar la mejor. Al fin estamos de acuerdo en algo. Renato, cuéntale a Julito lo bacán que fue la donación a la olla común y que tampoco pudiste ir porque no querías. Fue un momento muy bonito. Los Pinkerton no imaginan lo que hicimos con el dinero que nos dieron para callarnos sobre lo que hizo el psicópata de su hijo. Con ese dinero van a alimentar a muchas familias. Qué chévere. Bueno, Mari, nos vamos. Debe estar bien agotada, ¿no? Sí, estoy un poco con hambre, con sed. Sí, y con ansiedad. Pero bueno, nos llamamos para felicitarnos porque de todas maneras a vos se ingresa. Por supuesto. Bueno, sí, se lo dijeron. Ya. Chao, Renato. Adiós. ¿Qué pasa? Suerte. Ingresaremos los dos y estudiaremos juntos. Tengo años para reconquistarte, Maricucha. Paciencia. Solo abrázame, vida mía. Y si me ves llorar de alegría, solo abrázame, vida mía. Y si me ves llorar de él, no ganás. Y si queredes a mi cama. Que healed Packности. Claro abrázame, vida mía. Y si me ves llorar de verlo. ¡Gracias!